Si sufres de insomnio, deja de darle scroll, porque hoy te voy a dar tres tips según el Feng Shui para que tú duermas como un bebé. ¡Qué ansioso! Tip número uno y el más importante, siempre tener tu habitación o recámara arreglada, ya que si tenemos desorden a nuestro alrededor, esta misma energía va a entrar en la energía de nuestro sueño. Tip número dos, normalmente tenemos siempre luz blanca en nuestra habitación, esto va a cambiar. Si sufres de insomnio, cambia tus focos y la luz que está en tu habitación para los focos de luz cálida. Tip número tres, según el Feng Shui tener aromaterapia, algún difusor, esencias, velas y demás puede favorecer a nuestro sueño. Los aromas recomendados son lavanda, sándalo o palo santo. Tip número uno y el más importante, recuerda que los espejos y las esquinas de las habitaciones, según el Feng Shui, quitan energía. Así que mantén tu cama en medio de la habitación, sin pegar en las esquinas. Evita a toda costa los espejos en frente de tu cama, para que así tú puedas conciliar el sueño. Si estos tips te sirvieron, cuéntamelo aquí abajo.